César Carrillo, tiro libre para el local. Pero se posiciona en bloque medio, tirando hacia alto. A ver, a ver, Obando. Obando de nuevo en proyección, atento, gran avance, buena maniobra, es prometedor. Viene al centro, intención de peligro al segundo sector, quien llega, quien remata, y con... ¡Gol! ¡Llegó el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Llegó el gol para el Cúcuta Deportivo del Norte, bravos hijos! José Alejandro López, cae en cara la moneda a favor del local. Centro en proyección, bien López al remate, un poco incómodo, pero vale, vale de tijera para el local Cúcuta Deportivo, tiene uno y sueña. Voy acá, chicos, cero, Gonzalo de Felicia en Williamsport más. Otra vez Obando en la proyección por la derecha, y creo que pegan el brazo. Habría que ver, ya ponerle lupa a eso, porque me parece que pegan el brazo del número 26, que claramente la tiene pegada al cuerpo, es muy difícil sacar el brazo de allí. ...con el chico, Tamara, frente a la pelota, suspenso, y nervios en la defensa del Cúcuta, hay que estar más atentos, atentos, es lo que indica Mastrolía, al centro de Tamara, para el primer palo, el rebote, llegó el gol, lo marcábamos. ¡Gol! Llegó el gol para el Boyacá, chico, Henry. Plaza, remate de pierna derecha, gana el rebote, nada que hacer, parece que el Mastrolía. Y bueno, lo mencionábamos, desconcentración en defensa para el Cúcuta Deportivo, y está habilitado plazas, y es la igualdad. Chico tiene uno, Cúcuta uno, hay partido Gonzalo de Felicia en Williamsport más. Un marcaje mixto, en una pelota quieta, el racimo se disuelve, le pega a Obando, creo que no le dan la mano, le dan el hombro, pero ese rebote le queda a plazas, completamente solo, el defensor venezolano para convertir el empate. Buen control, Balanta que tocó la puerta, área grande, penal. Penal, penal para el Boyacá, chico, pero muy ingenuo, muy ingenuo, creo que es Henry Obando. Henry Obando. Muy ingenuo Henry Obando, cuando ya tenía controlado al jugador del Boyacá, chico, y referenciamos la amarilla, Jaime. Sí, señor, para el número 20, para Cudelo, a ver. No, para Obando, para Obando, para Cudelo, para Carrero, y para Henry Obando. Repetimos, Henry Obando, Darwin Carrero y Jonathan Agudelo. Bien, Jaime. Muy bien, Jaime. Tres amarillas seguidas. Tres en una. Hay que verla. Ahora, cuando Cúcuta mete el postazo, ¿cuándo lo desplaza arriba? Lo toca ahí arriba. Sí, sí, sí. Sí, para mí es penal. Y ya estaba su compañero ahí, Maximiliano Coronel. Claro, esa es la molestia de algunos compañeros. Obando, incluso Obando y otros compañeros le mencionan que el juez omitió una falta antes, o hay un pedido antes, pero justo que Cúcuta había tenido ese postazo con Agudelo y había otra tarjeta más también. Sí, ¿no? Y otra amarilla más, esta vez para William Parra. Para Parra. Número seis. Se llenó de amarillas el Cúcuta en una sola acción de juego. A mí me parece, hay un contacto arriba. La pregunta es, ¿es sancionable como penal? Para el árbitro sí. A usted le quedan dudas. A mí me quedan dudas. Para el árbitro sí, está convencido. A mí me queda alguna duda. Bueno. Y qué postazo el de Jonathan Agudelo. Eso hubiera cambiado la historia del partido. Tuvo una al goleador y por poco la manda al fondo de la red. Eso pudo incentivar incluso a Cúcuta a despertarse, a salir de la plomo, porque el segundo tiempo había sido muy flojo. Igualmente Obando da, entre comillas, la papaya, ¿no? Como se dice aquí en Colombia, el contacto existe. Ahora, ¿era pertinente cobrar el penal? El árbitro dijo que sí. A mí me quedan algunas dudas. Igualmente a Boyacá Chico, recordemos, le omitieron un penal en el primer tiempo. Y ahora tiene su gran posibilidad. Bueno, ¿quién será el más fuerte en este duelo? Geimer Romir Balanta sobre el manchón blanco frente al balón. Ezequiel Mastrolía bajo los tres palos. El arquero argentino es la esperanza, la ilusión de los hinchas del Cúcuta Deportivo. La ilusión de los hinchas del Boyacá Chico. Geimer Romir Balanta frente al balón. 76 minutos, tiempo de juego. Restarán 14 para que finalice el partido más el tiempo de adición. Juego con muchas aristas. En lo arbitral y acciones punibles para analizar. Geimer Romir Balanta. Llegó el gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Llegó el gol para el Boyacá Chico! Que sueña con ser protagonista en el fútbol profesional colombiano. Cae en sillo la moneda a favor del visitante. Y cuando la intención es clara, no hay manera de que no suceda. Geimer Romir Balanta sinónimo del gol su apellido. Boyacá Chico tiene dos. Cúcuta Deportivo uno. Gonzalo de Felice en Winnersport más. Caña el arquero. Romir Balanta se va hacia un lado Mastrolía. Abre el pie de buena forma con buena técnica de remate. Y la celebración de todo el banco de Boyacá Chico. Dos a uno se pone el partido. O van.